Así es, buenas tardes, compañeros en los estudios, recopilando denuncias en la dinámica de HCH, nos hemos trasladado en estos momentos hasta la colonia Sinaí, aquí en el sector de la Rivera Hernández. Miren, es tremenda la situación en la que están viviendo estas personas. Estamos hablando que al menos unas ocho casas están llenas de aguas negras, así como usted lo está escuchando. Viven en medio de esta tufazón, en medio de los zancudos, y ustedes ya están desesperados. Me dicen que desde diciembre están con esta problemática, hay aguas de San Pedro, parece que les entra por un oído y les sale por otro. Esto no se puede, ya es mucho tiempo. En noviembre empezó la problemática que tenemos con las aguas negras. Vinieron para la época navideña y destaparon la tubería. Bueno, de ayer, de enero para acá estamos, que ya no aguantamos. Hay un montón de niños y no se puede con esto. Ya es mucho tiempo. ¿Ustedes llaman y llaman y qué les dicen? Llamamos y solo dicen, entre dos, tres días llegamos y nada. Pero todo esto llevan tres meses de este año. Ya tres meses de este año y no podemos estar así. Si ustedes miran, hay mucho creadero de zancudos. Hay niños, se pueden contagiar con cualquier cosa, no se puede. Así es, tremenda la cosa. Por acá otra de las vecinas, bueno, hemos entrado aquí a su casa. Óigame, increíble, se levanta, vamos a ver por acá, véngase por acá. Se levanta prácticamente una nube completa de zancudos acá. Sí, ahí hay gran zancudero y gran lanerío porque no tiene tiempo de estar ahí. ¿Hace cuánto tiempo que se le comenzó a meter estas aguas acá? Esa está desde noviembre. ¿Desde noviembre? Sí, se llamó, mi hija fue y le dijeron que venía, que iba a ser la prioridad de venir y no vinieron. ¿Cuántas casas son aproximadamente? Las afectan, me dicen que son ocho, pero pueden ser más. Pueden más, más. Yo creo que son más. Así es, bueno, muchas gracias por acá entonces. Esto es lo que estamos captando en estos momentos. Los vecinos bastante preocupados ante esta situación. Miren, esta es prácticamente una laguna, una laguna de porquería. Una laguna de porquería en la que están viviendo estos pobladores acá. Y voy a concluir con esta vecina. Vecina, bueno, por acá entonces el llamado final de Agua de San Pedro, que no sean sinvergüenza. Yo le pregunto, ¿aquí le vienen a cobrar usted el agua acá? Claro que sí vienen a cobrar. Meja, meja, ahí está el recibo. Pero mire, ahorita estamos llamando y llame y que llame y no lo resuelven nada. Yo ya he hecho tres llamadas y solo me dicen, ya les tiene la orden. Sí, ya tenemos la orden, pero ¿de qué sirve? Ellos no se ponen al día aquí con nosotros. Ellos, nosotros ya llamamos, llamaron los vecinos tres veces o no sé cuántas veces. ¿Qué pasaje es este? Este es el pasaje nueve. Pasaje nueve. Bueno, aquí estoy con vecinas, las madres, las que pasan en los hogares. Y miren este montón de niños por acá también preocupados por esta gran cantidad de zancudos, olores nauseabundos a pipí, a pupú y a todo lo que usted se pueda imaginar. Denuncias que recopilamos a esta hora de la tarde con las imágenes del Toro Mengíbar. Volvemos nuevamente a este estudio.